Goyan, 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 Gopala Goyan, 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 Goyan Adikoh puli ante, idikoh tokanurakkambeedu Pillikooda vinten e, pulikandren paktadu Pukampam, Vasthumdanu, illu koola goda thadu Endless, Roadloona, Enfield, Pantipay 20K MPH, Minchakundna, Vena thadu Eidottip, irgi saan naas oda ha Goyan, 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 Goyan Goyan, Goyan, Gopala Goyan, 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 Goyan Goyan, Goyan Goyan, Goyan Goyan, Goyan Goyan, Gopala, Goyan, Goyan, Goyan Goyan, Goyan, Goyan Goyan, Gopala, Goyan, Goyan Goyan, Goyan, Goyan Goyan, 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 Goyan Goyan, 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 Goyan Goyan, Goyan, Goyan Goyan, Goyan Goyan, Goyan Goyan, Goyan, Goyan Goyan, Goyan, Goyan Goyan, Goyan, Goyan Goyan, Goyan No fear, no hola Hey, hey, hey Hey, hey Oh, she can like a master master And there, most of it Is Tonda Oh, like a she can write some best And there, store coming is Tonda Oh, she can like a master master And there, most of it is Tonda Oh, like a she can write some best And there, store coming is Tonda Hey, hey, hey 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 Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Oh, she can like a master Están más grande, mucha vida es tonta Horrán que llegue a la chumpe, es tonta Estorca menos tonta Están más grande, mucha vida es tonta Están más grande, mucha vida es tonta Están más grande, mucha vida es tonta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!